La 44 edición de la Carrera San Silvestre está todo planificado para su desarrollo, indica el organizador, quien anunció los detalles para la participación de los corredores, que les ha gustado despedir el año con actividad deportiva. Siempre mantenemos la tradición, es un evento familiar, tratamos también de mantener el costo, no es un tanto lucrativa, por supuesto que lo estamos haciendo con un equipo de trabajo de un centro educativo, pero la finalidad más es masificar el deporte, el atletismo, por cierto, por lo tanto lo único que sí va a variar es en la inscripción, se ha abierto con un tiempo de anticipación. El costo de participación es de 35 y 40 quetzales, donde aclara este y otros temas el entrevistado. El costo es de 35 quetzales a partir del 16 al 26 de diciembre. Del 27 al 31 tendrá un costo de 40 quetzales. Pensamos en registrar 1.400 atletas, se implementará también hoy en día lo que es, todo atleta va a poder tomar salida, mas en el ingreso una cuadra antes, los que no traigan número no podrán ingresar, porque muchas veces los que no se registran son los que están en contra del evento y son los que causan problemas. Invitan a los amantes al atletismo para que formen parte de la tradicional carrera San Silvestre, donde puedan correr con la familia y amigos. Este evento de relevancia a nivel local, regional, nacional e internacional. Reporta R.J.